Ratio, 0 quintos Washington, EU, Marco Antonio Muñoz, un inmigrante de 39 años de edad, cometió suicidio en una cárcel de Texas luego que fue separado de su familia bajo la nueva política de «tolerancia cero» de la administración de Donald Trump, reportó hoy The Washington Post. La muerte de Muñoz quien vino acompañado de su esposa e hijo de tres años a Estados Unidos en busca de asilo luego de salir de su natal Honduras, no ha sido divulgada públicamente por el Departamento de Seguridad Interna, DHS. Pero un reporte policiaco de la Oficinal de la Alguacil del Condado de Stark, obtenido por el diario, documentó que el padre de familia fue encontrado en el suelo de su celda en un charco de sangre, con un pedazo de tela alrededor de su cuello. La muerte de Muñoz ocurrió poco después que la administración Trump empezó a implementar su embestida de «tolerancia cero» contra la inmigración ilegal, señaló el diario. La política de «tolerancia cero» incluye la presentación de cargos criminales contra el 100% de las personas que ingresen de manera ilegal a Estados Unidos y la separación de familias cuando llegan los padres acompañados de sus hijos. Aunque oficialmente no hubo ni información ni reacción al suicidio de Muñoz, agentes de la patrulla fronteriza dijeron al post que el inmigrante cruzó la frontera el 12 de mayo en la localidad de Granjeno, Texas, donde fue puesto bajo custodia tras solicitar asilo. Cuando Muñoz fue informado que sería separado de su familia, perdió el control y los agentes usaron la fuerza física para arrebatarle al niño de las manos. Fue colocado inicialmente en una celda de detención, pero después llevado a una cárcel local. El reporte del alguacil local señaló que el inmigrante continuó siendo combativo y fue puesto en una celda de aislamiento. Los guardias checaban su situación cada 30 minutos durante el día. A la mañana siguiente fue encontrado sin pulso en el piso de la celda, NTXIJLZMMMMMIGRA16FRONTRA17EV.